aire fresquecito y la tensión se caldeó un poquito ahí con el ministerio de educación actualmente realmente están en la disputa bueno ya realmente fue definitiva la resolución que lanzaron acerca de que el próximo 23 de diciembre sería la clausura del año escolar 2000 o bueno del primer semestre del año escolar por así decirlo y la ADP realmente está en total desacuerdo con esta medida realmente se impone o más bien se decidió de que las clases terminan este 23 e inician el próximo 10 de enero mira ahí se da otro dime y direte con ello porque como bien lo dijimos en el resumen es la segunda ocasión que el ministerio de educación tiene este enfrentamiento con la asociación dominicana de profesores ADP lo que es eduardo hidalgo se ha convertido en en el en la manzana de la discordia de esa institución porque nunca está de acuerdo con los regímenes que se puedan tomar en consideración para algunas acciones tanto en el ministerio de educación como a la 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 asociación que agrupa a los profesores entonces me llama mucho la atención esta parte de 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 los de los profesores y de del ministerio de educación porque se supone que el ministerio de educación es la entidad que regula el todo tipo de información que tiene que ver con las docencias lo que se va a hacer el protocolo la realización del mismo independientemente a que el ministerio de la asociación de profesores la ADP cuente con el apoyo de cada uno de los profesores lógicamente que están aglutinados al programa eso no implica de que siempre tenga que estar las la el ADP como la manzana de la discordia es que realmente en este caso demasiado interés se ve no no sólo eso se ve como que es que el ministerio se está imponiendo ante la asociación de profesores dominicanos pero en este caso realmente es penoso porque debe de haber un consenso entre ellos tanto de la parte de los profesores como de la parte del ministerio que está como ente regulador pero en este caso cuando se muestra este tipo de situaciones donde no hay coordinación como dicen por ahí no hay coinonía entre ellos suele pasar este tipo de acciones y tratan siempre de ser un poco tajantes a la hora de emitir sus resoluciones en este caso siento que se les va de la mano esperar tanto tiempo para finalizar el año escolar cuando muchas familias nunca lo habíamos visto independientemente a todo eso hay que decírselo al ministerio de educación nunca lo habíamos visto que el calendario escolar se había extendido tanto en una temporada navideña lo máximo es un 16 17 de más tardar es que finalizan las docencias porque lógicamente los padres se van planificando para esos días y obviamente eso le tranca como que un poquito el juego yo entiendo que de verdad que tienen que sentarse tanto el ministerio de educación como la adp a organizarse y a crear lo que tiene que ver con un programa de políticas para los dos que beneficien a los profesores pero también que beneficien a los estudiantes y los padres porque esto no es de un timidirete de que la regla la pongo yo que todo se hace como yo diga no aquí estamos para llevar un consenso no es posible de que el ministerio de educación en este caso quiera medir pulso porque eso el liquid literal lo que se está haciendo medir pulso para decir que ellos son los que tienen la la el derecho que ellos son lo que tienen el timón se ha agarrado por las manos ante el ministerio ante la adp que también son una asociación libre y pueden tomar sus decisiones independientemente lógicamente deben estar a coordinadas con el ministerio de educación por eso este este es el segundo choque de frente que tiene el ministerio y la adp en primera instancia se mencionaba por la apertura del año escolar el ministerio de educación decía que se iba a aperturar en una fecha y la adp a otra lógicamente saliendo de todo lo que tiene que ver con el calendario que durante años se ha estado llevando porque ese es el y de una manera pasiva correcto durante durante años independientemente que a veces dicen que el calendario estudiantil escolar tuvo que cambiarse por los cambios en la pandemia estamos reorganizándonos después de haber finalizado la pandemia y ante esa situación yo entiendo que el ministerio de educación lo que tiene es que abocarse a que las estrategias que creen no afecten ni a los profesores ni a los padres pero mucho menos al estudiante que un ciclo estudiantil no se puede alargar mucho más de lo que de lo que lleva porque simplemente el ministerio de educación quiera vamos a verlo desde este punto de vista porque en el momento en el que ellos decidieron iniciar las docencias para este ciclo escolar este primer ciclo escolar porque en el momento en aquellos a eso a mediados de septiembre porque iniciaron un poquito tarde creo que ese es el argumento que está utilizando actualmente el ministro de educación porque iniciaron un poquito tarde pero la docencia se puede llevar a cabo para que el tiempo que supuestamente se perdió se pueda retomar y tratar de llevar a los estudiantes a que el calendario escolar se pueda llevar a cabo durante la semana de clases pero en este caso al momento de iniciar las docencias que se hicieron muchas reuniones porque estaba en disputa también el inicio de las clases porque en ese entonces no coordinaron el final de las docencias vamos a hablar que dentro del programa de poa que debe de estar eso debe de estar la semana de examinación también debe de estar todo eso que ahí me llama que ni siquiera se organizó para saber cómo se estaría realizando las evaluaciones de este año porque yo no lo he escuchado eso es lo que te estoy diciendo entonces porque esperar al último momento para decidir ano mañana se acaban las clases una improvisación innecesaria entonces qué pasa el ministro de educación es en este caso el ente regulador que debe de hablar emitir en la fecha antes de publicarlo en cualquier medio en nombre del gobierno por así decirlo a coordinar con la ADP y luego entonces llegar a un consenso llegar a un consenso y emitir la comunicación de que cuándo será la fecha final para las docencias este primer año dos mil de este segundo ciclo dos mil veintidós exactamente entonces es penoso que realmente un ente regulador como lo es el ministerio de educación de caiga como tan bajo por así decirlo y no y no regule como debería de ser porque esas son sus funciones coordinar con la ADP y llevar a un consenso simplemente eso eso es así independientemente aquí hay muchas escuelas que van a estar afectados unas que van a estar haciéndole caso como dicen al ADP otro le van a hacer caso al ministerio pero yo entiendo que no debemos estar en una balanza en movimiento sino en una sola orientación o si es el 16 es el 16 o si es el 23 es el 23 pero no desinformar porque los padres desde ya están desinformados es que todos los años desde mis inicios yo vengo de una escuela pública desde mis inicios yo sé que las clases terminan en la semana del 15 al 17 o máximo el 18 finalizando con el día del niño que lo celebran a finales en diciembre entonces no me vengas tú a decir a mí que que vamos a durar hasta noche buena tomando clases y eso no eso es imposible un día antes de la noche buena cuando las familias muchos se tienen que dirigir al interior muchos tienen o quizás algunos salir del país para poder compartir con sus familiares que lo dudo que ya puedan que lo dudo exactamente es lo que te estoy diciendo y si lo hacen va a ser un día caótico porque lo van a hacer el día 24 entonces tú no le estás dando chance tú no estás poniéndote en los zapatos de esos padres que tienen que viajar a los campos para poder reunirse con sus familias y pasar la noche buena y el día de navidad junto a sus familiares entonces siento que no están teniendo sentido común en lo absoluto ahí se le está yendo la chaveta de verdad que sí pero que que le vamos a hacer y bueno ya cambiando de tema